Y nos acompaña también el jugador Balbás de este partido en el Memorial, Manuel Saurín, que no es otro que Gadella. Gadella, enhorabuena, te llevas la botella. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho un partido, creo, muy bueno, pero hemos fallado un poquito ahí en la defensa. Hemos regalado algunos goles, tenemos que mejorar eso un poquito. Y bueno, ahora de cara a la estrella, ¿no? Vamos a preparar un partido ahí muy difícil, pero bueno, vamos a estar preparados para venir a hacer un buen partido y sacar los puntos ahí en Tudela. Nos falta un poquito de finalización, ¿no? No, creo que no, hemos creado un montón hoy, pero bueno, hay que meter los goles, ¿no? Pero eso poco a poco vamos a entrenar durante la semana para mejorar. Hay que seguir mejorando, estamos terminando, ahora mismo la pretemporada, hoy el partido ha sido duro, ¿ha costado? Sí, un partido muy difícil, Zaragoza tiene un buen equipo, pero eso es así, la liga en España es muy difícil y tenemos que estar concentrados los 40 minutos siempre si queremos lograr alguna cosa. Pues vamos a por la liga, tiene la botella Balbaz para brindar, por la liga, ¿eh? Ojalá el final de temporada a disfrutar con el título. ¡Gracias! 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 Gracias.